Es extraño encontrarte por estos lugares. ¿Qué te trae por aquí? No me digas. ¿Acaso vives cerca de aquí? Ah, eso es... interesante. ¿A dónde vas? ¿Por qué huyes? ¿Tienes miedo? No estamos en la escuela. Admito que no creí verte fuera de ella. Después de todo este es el mundo real. Deberías ser un poco más... inteligente. Sí, la escuela está bajo mi control, pero... Pero estamos en la calle, no en la escuela. No deberías temer. Deberías aprovechar para ser valiente. Pero ya veo que solo eres un cobarde. No me sorprende en lo absoluto. Por algo decido molestarte a ti. Y no a los demás. Los demás intentarían defenderse. Y a pesar de que aunque lo hicieran arruinaría sus vidas, eso le quita la diversión, ¿sabes? Porque tengo que lidiar con muchas cosas. Que se queden callados, desacreditarlos, etcétera, etcétera. No es muy conveniente. Pero tú... Es de mala educación dejar hablando a la gente sola. Pero ya veo. No piensas defenderte ni un segundo. Tu mente solo quiere escapar. ¿Qué pasa? ¿Te doy miedo? ¿Acaso no quieres verme? Oh, pobrecito. ¿Qué haremos por esta pobrecita alma en pena? Un alma en sufrimiento. ¿Qué debería hacer? ¿Debería ayudar? ¿Entonces sígueme? ¿No? Aún aquí puedo arrastrarte. Puede que la gente nos mire raro, pero... ¿En serio no se te ha ocurrido ni un por un momento pedir ayuda? ¿Sería lo que una persona coherente haría en esta situación? No hay gente alrededor. Estoy literalmente arrastrándote por el cuello donde yo quiero. No, no digo que sea conveniente para ti tampoco. Simplemente diré que me estabas acosando o algo así. Y ya verás tú a quién le creen. Pero ven, ven. Sígueme, pequeño. Juro que no te vas a arrepentir. O tal vez sí. No es que realmente me importe. Pero está bien. ¿A quién le importa en realidad? Ay, cariño. Eres tan... 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 Divertido. Tranquilo, amor. Bueno, si empiezo a actuar coqueta contigo, creo que es muy difícil que la gente empiece a sospechar, ¿no te parece? Es solo una humilde estrategia. Pero claro, ¿qué sabrías tú de estrategia? Si tú no sabes absolutamente nada, a veces pienso que no eres muy inteligente. Pero supongo que simplemente tengo que aceptarlo. Bien. Estamos en un callejón oscuro ahora. ¿Ves? Ni siquiera te diste cuenta de dónde terminaste. Estabas más entretenido teniendo miedo que prestando atención a dónde ibas. Ahora, en verdad, se te acabaron las oportunidades. No hay nadie aquí. Nadie a quien puedas pedir ayuda. Ahora, tampoco tienes un lugar al que escapar. No es como si pudieras hacerlo, pero tampoco puedes ahora. ¿Te das cuenta? ¿Tú solito te metiste en una situación de… pánico. Pudiste haberlo evitado. Bueno, en realidad no, pero pudiste haberlo intentado. Una persona normal lo habría intentado. Pero tú no. Tú eres tan, tan, tan sumiso que puedo hacer lo que quiera contigo. ¿Y ahora qué harás? ¿Estás arrinconado conmigo? Oh, esa carita de horror. ¿Qué es eso? No me digas. ¿Acaso tu cuerpo está temblando de miedo? Oh, eso lo hace todavía más adorable. Ay, si eres tan adorable que no tienes miedo. Me encanta ver esa expresión. Me encanta que estés horrorizado. Adoro hacerte la vida imposible. Eso lo hace tan, pero tan mágico. Pero está bien. Estás aquí conmigo. Amo que seas tú mi entretenimiento. De verdad. Tú me haces reír mucho. Me haces disfrutar de muchas cosas. Oye, tal vez debería estarte más agradecida, ¿no? Tal vez debería molestarte más seguido. Debería aprovechar cada momento que estemos en esa escuela. Digo, no será para siempre. Al inicio siempre es duro manipular a la gente. Ponerlos a todos a tu favor. Sobornar a unos cuantos. Siempre es difícil. Y cuando estemos en el siguiente nivel, ya sabes. Nos graduemos, vayamos a las escuelas. Será difícil empezar desde cero. A ganarme la credibilidad de las personas. Pero eso también lo hace divertido. No te preocupes. Me aseguraré de atormentarte siempre. Después de todo, eres un tesoro. Nunca podría encontrar a nadie más que se dejara manipular como tú. A nadie. Absolutamente a nadie. Solo tú te dejarías hacer todas esas cosas sin quejarte. Solo tú llorarías en silencio. Y eso es lo que lo hace divertido. ¿No te parece? Voy a perseguirte. A donde quiera que vayas, voy a estar allí. En realidad, encontrarte aquí fue una gran coincidencia. Pero eso solo hizo que mi curiosidad despertara. ¿Dónde vives, eh? Vives cerca de aquí, pero exactamente ¿dónde? Podría hacerte algunas visitas incluso. Cariño, claro que eso es acoso. Todo lo que hago es acoso, por si no te habías dado cuenta. Se había solo limitado a estar dentro de la escuela, pero tuviste mala suerte. Tuviste mala suerte y te encontraste conmigo hoy aquí, abriendo para mí un sinfín de posibilidades. Que claramente no voy a desaprovechar. ¿Quién crees que soy, eh? Sabes bien, que yo no desaprovecho ninguna sola oportunidad. ¿Deberías estar acostumbrado ya? ¿O no? Voy a hacer de la vida imposible. ¿Hasta que me aburra? Claro, no eres tan indispensable después de todo, ¿sabías? Claro que voy a aburrirme de ti en algún momento. Dejaré de ser tan divertido y buscaré a alguien más. Y cuando lo encuentre, finalmente tú serás libre, supongo. Pero hasta entonces, seguirás aquí. Así que, ¿sabes qué puedes ir haciendo? ¿Por qué no me presentas a tu reemplazo? ¿Por qué no enredas a una persona inocente y sumisa como tú? ¿Por qué no te haces su amigo y luego lo traicionas? ¿Para librarte tú? ¿Eh? Yo sé que eres una persona que supuestamente tiene muchos valores. Que eres tan, pero tan bueno. Según la historia, claro está. Pero, ¿qué pasa si yo te corrompo? Piénsalo. ¿Tú te vas a librar de mí? Podrías tener una vida tranquila. A cambio de que me entregues a alguien. A cambio de que traiciones a alguien. Claro que tiene que ser alguien tan interesante o más interesante que tú, incluso. Si me traes cualquier basura, me las vas a pagar. Así que asegúrate de que sea alguien bueno. Alguien a quien yo disfrute más que tú. ¿De acuerdo? Lo sabía. Sabía que ibas a negarte. Pero, ¿qué digo? Tú siempre eres así. Siempre te haces el bueno. Pero, ¿prefieres sacrificarte tú antes que sacrificar a los demás? Ese realmente cursi. Si los demás no dan nada por ti, ¿por qué tú das algo por ellos? Eso, sinceramente, lo veo como algo realmente estúpido. Pero, bueno, supongo que así eres tú. Estúpido. Pero, me compadezco de ti. Porque no es algo que puedas evitar, lo entiendo. Lo que te estoy pidiendo es opcional. Solo te estoy ofreciendo una manera de salir de aquí. De salir de este infierno. Si no quieres, entonces está bien. No te estoy obligando. A no ser que quieras que lo haga. ¿Y acaso quieres que te obligue? Porque lo haría con mucho, mucho gusto. Sí, como pensé. Tú no quieres eso. Ay, aunque debo admitir que lo haces bastante, bastante aburrido. Nada me encantaría más que verte traicionando a alguien. De ver la cara de decepción de la otra persona. Sería algo fascinante. Tal vez deberías pensarlo más detenidamente. Tal vez la desesperación al fin te haga reaccionar. ¿Acaso no sientes eso? Estás aquí atrapado conmigo. Me acerco más a ti. Y no te dejo escapar. ¿No te asusta? ¿No te sientes impotente? Tal vez aún no. Tal vez tengo que acelerar las cosas. Tal vez tengo que torturarte más. Tal vez es lo que tengo que hacer. Si tu vida ahora era un infierno, créeme que ahora lo será más. Sabes, eres un chico muy simple. Las cosas más estúpidas te hacen... ¿Cómo decirlo? Las cosas más estúpidas son las que más te hacen sufrir. Y bueno, supongo que eso me beneficia de alguna manera. Eso creo. Así que... Tranquilo. Porque yo te haré sufrir. ¿Cómo? Bueno, eso es fácil. Haciendo esto. Eso es. ¿Qué sientes de que tu bully te haya robado tu primer beso? Acabas de besar a la persona que más odias en esta tierra. Y fue tu primer beso. Beso. Ah, ¿ves? Adoro cuando pones esa cara. Esa cara de arrepentirte inmediatamente de algo. Ah, simplemente no tiene precio. Esa cara de arrepentirte inmediatamente de algo. ¿Ves? Solo fue un simple beso. Uno muy asqueroso, por cierto. Pero tú te vas a sacar a comer la cabeza. Todo el tiempo. Tú vas a arrepentirte. Vas a pensar en eso. No podrás sacarlo de tu cabeza. Es la mejor forma de hacerte sufrir aún sin estar presente. Es la mejor forma de meterme en tu cabeza. No me digas que eso no es inteligente. Te conozco muy bien. Y bueno, ahora es algo que jamás podrás olvidar. Jamás. Aunque te libres de mí. Nunca podrás olvidar eso. Por más pequeño que fuera. Por Dios. Pero aquí te tenemos a ti. Al rey de la exageración. Tranquilo. Ya te dije que eso me beneficia. Así que no voy a criticarte más de lo habitual. Pero está bien. Bueno, ya se me hizo tarde. Sí, mira. Yo no vivo por aquí cerca. Bueno, tal vez un poco. Pero no vine aquí por gusto. Vine aquí porque tengo que encargarme de unas cosas. Que no. No tienen que ver específicamente contigo. Tienen que ver con otras de mis víctimas. Aunque, no te preocupes. Tú sigues siendo mi juguete favorito. Solo vine por un par de cosas. Ya se me hizo tarde. No despreciaré más tiempo en alguien como tú. Nos veremos mañana. Espero que no puedas sacarme de tus pensamientos. Adoro hacerte sufrir. Aun cuando no estoy ahí para ver tus lindas reacciones. Adoro meterme en tu cabeza. Así nunca te dejaré en paz. No me detendré hasta volverte completamente loco. En fin. Yo me voy. Cuidado al salir de este callejón. No querrás que nadie sospeche, ¿no? ¿O quieres que les diga a todo el mundo que tú me besaste? Te mirarán como un raro masoquista. ¿Te enamoras de la persona que más te hace sufrir? ¿Qué imagen tendrás ante los demás? Bueno, adiós. Nos vemos mañana. Asegúrate de llegar temprano. Porque... Tengo algunos planes para ti. ¡Suscríbete para apoyarme a seguir criando contenido! ¡Nos vemos!